Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a Infoes. Hoy os quiero hablar de una aplicación que ha salido esta semana, que es YouTube Keeps, para las plataformas, para ver contenido de ultimedia, para los niños, que me viene muy muy bien para mis hijos y para los que tengáis hijos, seis, gente joven, esta aplicación está bastante interesante porque te filtra por ideas y por categorías. Voy a darle un pequeño repaso y hacer una pequeña review para que veáis que os parece. Antes de eso, quiero pediros vuestra ayuda, vuestro apoyo para las redes sociales de Infoes, tanto la de Twitter como la de Facebook, porque vemos que en el canal de YouTube sí que estamos avanzando, pero tanto en Twitter como en Facebook estamos con un poquito... Facebook sobre todo, tenemos como mil y picos seguidores y en Twitter tenemos seis mil, sin embargo en YouTube tenemos casi quince mil o catorce mil, ahora no recuerdo cuántos tenemos. Os dejo por aquí las dos redes sociales, bueno, si tenéis Twitter ponéis Infoes y la primera red social que saldrá será la nuestra, que veis la bombilla, la cabeza pensante con la bombilla, para que lo sigáis. Y en Facebook igual, en Facebook podéis buscar un amigo, podéis Infoes arriba en la barra y os saldrá primero la nuestra y le dais me gusta a la página de Facebook para que apoyéis también esas redes sociales, os pido este favor, que le deis un impulso a las redes sociales. Y ahora sí vamos con el análisis o la review de YouTube Kids. Bueno, vamos con la aplicación, os explico un poquito cómo va, es esta que está aquí, este icono que es YouTube Kids, que está en la Google Play, te la podéis descargar perfectamente. Y como vemos es muy, muy visual, está hecha para niños. Voy a bajar un momento el volumen para que me podáis escuchar y aquí os ponéis las cosas recomendadas, aquí los programas, que hay programas que están completos, como si fueran, serían como canales de YouTube normal. Vale, un buscador donde tú puedes buscar, por ejemplo, experimentos para niños, puedes buscar cosas de niños. Aquí para aprender, pues tiene cosas como para aprender, como para dibujar, para aprender a comer, cosas del espacio, de música, consejos. Tiene como una pequeña radio, bueno, no radio, realmente es como canciones para que tú las cantes con tus hijos o tus hijos las cantes, canciones infantiles, que es como un pequeño karaoke. Y aquí lo que os digo que es el buscador para buscar en YouTube Kids, yo por ejemplo pongo la patrulla canina y me pondré a los dibujos de la patrulla canina. Vale, también puedes darle y hablarle por si hay niños que no saben escribir, por ejemplo, mi hijo que tiene cuatro años no sabe escribir, o sea, escribir letras pero no sabe escribir, pues le daría directamente al botón de aquí y entonces diría, la patrulla canina o los pijamans o boda de esponja directamente saldría. Este candadito está bastante bien porque aquí te, esto es para las personas mayores donde dice, pues el código que tienes que poner, o si quieres tú crear tu propio código de contraseña. Entonces aquí te dice, por ejemplo, bueno, este es para si estoy contento con YouTube Kids, envío la sugerencia, verá que no voy a pillar ahora las opiniones. Vamos a darle aquí al candadito, bueno, ahora vuelvo a configurar otra vez esto, 5, 5, 3. Aquí que tengo, pues mi hijo me dice, déjame el móvil, papá, que quiero ver vídeos en YouTube. ¿Qué pasaba antes? Tú dejabas el canal de YouTube con dibujos, pero se enlazaban, de hecho, aunque no estés logueado, te salen canales que no son de niños. Yo sin estar logueado me salen vídeos de Oronplay, de... A ver, Oronplay, porque es el que me va a ser, podemos ser en el de rubios, donde pueden tener algún lenguaje que no es para niños, ¿vale? Con esto te metes en esta plataforma y tendrás temporizador y dices, tú, bueno, yo quiero que mi hijo esté en YouTube una hora. Inicia el temporizador y claro, dentro de la hora se le quitará directamente. O configuración, tú ves fuera el contenido que tengas, la contraseña, las condiciones de servicio, aquí pone, ¿dónde está? Aquí mostrará la contraseña que he dicho antes y luego el control, porque cuando empiezas tú puedes decir que sea para niños de antes del colegio o para niños que ya estén en el colegio, preescolar, o sea, para niños de guardería. Por ejemplo, no es el mismo contenido que puede ver en YouTube un niño de 7 años que un niño que tenga 3, por ejemplo. Yo, como los dos pequeños tienen 1, 2 y otro tienen 4, prácticamente ven los mismos dibujos, aunque el mayor ya le está gustando otro tipo de dibujos como Spiderman, que son llamadas de peleas y no es que sean violentos, pero son un pelín más agresivos. Pero yo los tengo más o menos así. Luego aquí tengo el temporizador donde yo, pues, estos son los cables que ya he visto antes, estos son todo lo que he visto antes, que está bastante bien. Vamos a ver si me deja poner lo de la edad. 9, 5, 3, 5, hay un sitio que es en configuración donde... Vale, esto aquí no es, voy a ir para atrás. Aquí la edad. Yo tengo ni de todas las edades ni educación preescolar o educación escolar. Yo pongo en preescolar y sale solo educación preescolar. Está bastante bien. También puedo poner que nos salga un buscador, entonces quitaría el buscador y solo saldrían canales recomendados. O sea, recomendados, saldrían todos estos que son recomendados. Y según tú vayas viendo dibujos, pues te va eligiendo, te va poniendo otros. Si tú, por ejemplo, ves mucho de pijamas, pues te va poniendo dibujos de pijamas. Se parece mucho a cómo interactúa Netflix, que según tú vayas viendo películas, te va recomendando. Te dice, como has visto esta película, te recomiendo esta otra. O sea, y ese es más o menos el estilo que suele hacer. Y está, lo que digo, está bastante bien, sobre todo para niños. Está muy bien enfocado para niños. Porque, ¿qué pasa con YouTube normal? Vamos a YouTube normal para que os haga alguna idea. Yo me voy a YouTube normal y me voy a desloguear. No voy a estar logueado. Estoy ahora mismo logueado con mi cuenta. Voy a decoger y decir, eh, cerra sesión. Vale. Ahora no estoy logueado con ninguna cuenta, ¿vale? Si yo me voy a sugerencias, me pone cosas de Wismichu, cosas de un video musical, no tiene nada. Alricón de Giorgio, que tiene un contenido un poquito más explícito. Que para el Uzu, que para gente mayor no pasa nada. Pero para un niño. Entonces yo pongo, por ejemplo, este video de la review. Y el móvil, el video, se me reproduce. A ver si carga. Ahora me voy a dejar mal. El video se me reproduce. Entonces, claro, con YouTube, no deis el problema. Yo le dejo el móvil a mi hijo y resulta que enlaza un video de estos. Y está viendo y dice, papá, no me entero. Claro, no se entera porque es un contenido para gente o adolescente o adulta. Con YouTube Kiss, o sea, se ha acabado ya. De hecho, yo tenía muchísimas ganas de que esta plataforma saliera. Porque era un cachondeo. Yo le dejaba la tabla de a mi hijo y ahí terminaba. Empezaba viendo un video de, yo qué sé, de la doctora o de Peva Pi o de Pocoyo. Y terminaba viendo un video de otra cosa que no tiene nada que ver. Y eso ha sido un total acierto por esta plataforma que ha sacado Google. Y a mí, yo estoy bastante contento. Los que tengamos hijos pequeños, me vamos a poner muy contentos por esta plataforma y cómo funciona. Pues nada, solo quería comentaros un poco de una pequeña análisis y review de esta plataforma. Si os ha gustado el video, ya sabéis, denle un me gusta. Seguro suscribiros al canal. Y sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. Hasta la próxima.